El consejo de hoy es sobre el trabajo. ¿Sabían que ustedes deberían despertar en nosotros los niños la voluntad de ayudar en casa? No estoy hablando del trabajo de esclavo, ¿ok? Pero los niños de 2 a 3 años pueden arreglar sus juguetes solitos. Los niños de 4 a 5 años pueden arreglar su cama y arreglar su cuarto. Y los niños de 6 a 9 años, como yo, pueden ya secar la ropa, lavar los platos y hacer muchas otras tareas en casa. Así todos nosotros aprendemos que somos parte de una familia y que todos en una familia debemos ayudarnos unos a otros. ¿Está bien? ¡Gracias!